Hola, hola, somos On Demand, estamos On Demand como cada semana. Somos Maxi Brón y Anaisis Villegas-Arate. ¿Qué tenemos para esta semana? Para esta semana vamos a hablar acerca del top 5 de aplicaciones. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son las aplicaciones más descargadas? Y como cierre, vamos a traer algo de la novela de Twitter. Bien, abrimos esta primera temporada hablando de Twitter. Hace rato que no hablamos y ha pasado muchísimo. Bastante, para decir verdad. Con lo que cerraremos este capítulo. Totalmente. Pero para comenzar, vamos a... ¿Por qué traemos un top? ¿Por qué hablamos de cuáles son las aplicaciones más descargadas? En realidad, ¿cuáles han sido las aplicaciones más descargadas en esta primera parte del año? Existe un informe de Sensor Tower que lo que hace es tomar los datos tanto de Apple como de Google en sus distintos servidores de descarga y arrojan un resultado que nos vamos a quedar con el top 5. En quinto lugar... Telegram. Telegram. 100 millones de descargas tiene Telegram. Muchísimo. ¿Qué pasa con Telegram? Y a ver, es una aplicación que es similar, pero no igual a WhatsApp. Que no obstante, está en el cuarto puesto. Pero si hablamos de Telegram, tenemos que saber que se pueden enviar mensajes que luego desaparecen. Entre otras tantas cosas. Y en esto de que Telegram es parecido a WhatsApp, me arriesgo a decir WhatsApp es parecido a Telegram. Todas las novedades, las aplicaciones nuevas, desde stickers, los mensajes temporales. Los emojis. La cantidad de cosas que podemos nombrar aparecieron primero en Telegram. Digo, WhatsApp le hace un homenaje copiando las diferentes ideas. Pero lo importante de este ranking es ver cuáles son las tendencias y qué está pasando con los usuarios a nivel global. Digo, muchísimas descargas de Telegram, lo que indica que mucha gente está buscando una segunda opción en servicios de mensajería instantánea. Para variar, no, no constan. Porque en el cuarto lugar, ¿quién está? En el cuarto lugar se encuentra YouTube. ¿En el cuarto lugar está YouTube? ¡Ay, no! No, no, tenía ganas de que esté YouTube. En realidad, éstas eran ganas de que esté YouTube. En el cuarto lugar está WhatsApp. En el cuarto lugar está WhatsApp. WhatsApp tiene 125 millones de descargas. Fíjense que, si bien la diferencia es importante, WhatsApp es el líder en el servicio de mensajería. Esa cantidad de descargas son las de los últimos cuatro meses. Hoy están bastante cercanos. Sí, bastante jugados. En rankings anteriores viene corriendo de atrás y cada vez más cerca. Lo que indica una tendencia, lo que indica algo a tener en cuenta. Sin embargo, nos encontramos con los otros puestos. En el tercer lugar, Facebook. Siempre tiene que estar Facebook. No va a desaparecer por nada en el mundo. ¿Y hay una generación completa diciendo que Facebook desapareció? Que Facebook ya no se usa? La generación mía, claramente. Pero nosotros seguimos ingresando, pero para ver puros memes, para divertirnos un poco, para los momentos de ocio. A diferencia de los adultos que lo utilizan para informarse, que por ahí les juega en contra porque están las famosas y conocidas fake news. Fíjense que, pese a que decimos o escuchamos decir con frecuencia que Facebook está desapareciendo, estamos hablando de un dato que indica las aplicaciones que se han descargado desde comienzo de año hasta ahora. La gente sigue descargando Facebook. Sigue descargando Facebook. Es imposible desaparecer esa aplicación. Vamos a ver que, pese a la caída, pese a la cantidad de problemas que ha tenido, la nave insignia de Meta sigue generando descargas, sigue generando nuevos usuarios. Y pese a que en el segundo lugar está Instagram, que es una empresa de Meta también, y es quien hoy lleva la delantera en la cantidad de descargas, están haciendo un trabajo digno por tratar de sobrevivir o de generar actualizaciones que mantenga el interés. Pero vamos a Instagram, la estrella. Es la estrella de todo. Incluye un montón de cosas que tiene, obviamente, Facebook, Whatsapp, inclusive otras como Snapchat, que no está en este ranking, ¿no? Pero es la mejor aplicación para los chicos de mi edad, ¿no? Utilizamos para comunicarnos, subir nuestros momentos, viajes, y mostrar lo que realmente muchos no ven. Y acá vale decir algo. En este ranking que elegimos, elegimos las 5. Snapchat está en el séptimo lugar en el ranking de Sensor Tower, que está basado en las descargas que han tenido. ¿Tan lejos no está? No está lejos. No, no. Tampoco está lejos de ser Instagram, volvemos a recordar eso. Lo mismo que con WhatsApp copiando algunos atributos de Twitter. Algunas similitudes. Entonces, las historias, y siempre es importante recordarlo, no existían en Instagram. Las historias eran de Snapchat. Snapchat sigue dando batalla a eso. Dio la gran batalla, que es decir, no me voy a vender. Esta compañía no se vende, dijeron los accionistas, los propietarios de Snapchat. Y lo que ganaron es que, no ser parte de Meta, pero Meta se llevó una gran idea, que eran las historias y hoy son la estrella de Instagram. Pero en el primer lugar está... Tiktok. Tiktok. Qué buena aplicación, sinceramente. 160 millones de descargas tiene Tiktok. Y no es por algo en particular, ¿no? Es espectacular esa aplicación. La utilizamos, pero para todo. Hay toda una generación completa, específicamente estudiantes universitarios, nuestra comunidad en general, fans de Tiktok. Fans de Tiktok. Hay un montón de audios que se utilizan, creados por estudiantes, por algún famoso argentino, por alguna canción, por alguna película. Lo que quieras lo vas a encontrar en Tiktok, que te representa tal cual, ¿no? Tiene lógicas diferentes, características diferentes a las otras aplicaciones. Recordamos también que es propiedad de una compañía china, lo que ha generado grandes dificultades... Muchas controversias. ...en los últimos años. Sobre todo en el gobierno de Donald Trump, en los Estados Unidos, quien tenía una abierta guerra contra Tiktok, hasta llegó a generar una prohibición, que después no avanzó sobre Tiktok, porque creía que de esta forma, digo, los chinos invadían este espacio del mundo digital que está mayoritariamente controlado por la influencia de las empresas norteamericanas. Y hay que tener en cuenta que varios de los usuarios que descargan Tiktok son estadounidenses. Entonces, eso no es un dato menos importante, ¿no? Sí, en este mismo informe, que también lo pueden rastrear, que es un informe de Sensor Tower, también están segmentados por países y podemos ver las diferencias entre cada uno de los países. Lo que nos interesaba traer hoy era el dato, pero para tratar de entender qué y por qué. Para tratar de entender que si hoy, en esto que va de 2022, son las más descargadas, seguramente podamos trasladar una proyección y tratar de comprender cuáles son estas aplicaciones que hoy estamos descargando, pero por qué. Por qué Telegram cada vez se acerca más a WhatsApp y lo que está produciendo. Por qué TikTok se empieza a separar cada vez más del resto de las aplicaciones en cuanto al nivel de descarga. ¿Será esta la forma en la que cierra el año? Lo veremos. Seguramente en los próximos programas iremos viendo diferentes cortes de este estudio en lo que va del año y cómo va avanzando este 2022. Exactamente. ¿Qué nos quedaba pendiente? Elon Musk. Elon Musk. Les recordamos, en el primer capítulo de On Demand hablamos de que Elon había comprado el 9,2% de las acciones de Twitter. quedó viejísimo. Digo, pasó de todo. Y pasaron solo tres semanas desde ese programa y hoy Elon se ha hecho con la compañía completa. Les recordamos que después de haber adquirido ese gran porcentaje, dijo, quiero ir por todo. Había pagado 40 dólares por acción, ofreció 54,20 por las acciones, por la totalidad de las acciones. Calculen que Elon ha pagado por Twitter el mismo monto, digo, son tan grandes los montos que son difíciles de imaginar para cualquier mortal. Pero el mismo monto del préstamo del FMI en el anterior gobierno. Digo, supera ampliamente los 40 mil millones de dólares. Muchísimo dinero. Es impresionante. Gran, una parte de la fortuna que tiene Elon, pero que nos va a llevar a hablar durante los próximos meses de todo lo que va sucediendo con Twitter. Hoy podríamos adelantar que hay un montón de ideas, pero como es de su estilo, ideas que va tirando y para ver cuál funciona mejor. Todavía nada es cierto, ¿no? Estamos ahí en eso de qué se hace, qué no. Así que estén atentos porque vamos a traer nueva información. Vamos a estar atentos durante este tiempo si realmente Twitter va a traer las transformaciones que dice Elon que se tiene entre manos o seguirá de la misma forma. Somos On Demand. Estamos On Demand ¿por dónde? Por el 384-25-8301 y si no, en nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes sociales de Radio Unlar y Unlar TV. Será hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Somos Maxi Brón y Ana Isis Villegasárate. i i i i i i i Gracias.